Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de la zona muerta. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la vaqueza del abandono y la pena. Ni una página en blanco más, siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana.